señoras y señores hoy les traemos un contenido diferente por fin después de un buen tiempo de espera llegó la actualización de la segunda generación del Audi Q5 a nuestro país además del failift en su diseño mejoras de equipamiento y el nuevo esquema my hybrid en su motor la gran novedad es la nueva carrocería Sportback o Coupé un esquema que ya hemos visto en sus hermanas la Q3 y Q8 y que ahora está disponible en la plataforma de la Q5 bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a ver esta comparativa en donde conoceremos las diferencias y similitudes entre la carrocería tradicional o SUV y la nueva carrocería Sportback Coupé mucho más deportiva independientemente si se trata de la Q5 normal o la Q5 Sportback el frente es idéntico para ambas camionetas las dos vienen con faros full LED con nuevo diseño de luces DRL la parrilla single frame octogonal ahora tiene un rediseño es más estilizada con formas más suaves y aerodinámicas y con las barras verticales similares a otros modelos de la familia Q de Audi más abajo el bumper también cambió ahora ofrece un nuevo diseño pero la diferencia más importante entre ambas carrocerías es que la versión SUV esa parte es metalizada haciendo que se vea como más elegante mientras que la versión Sportback es en negro y el diseño donde se alojan las exploradoras que son en LED ahora también es diferente en cuanto a la vista lateral la Q5 tradicional no cambia mucho mantiene la figura y las líneas de su antecesora ahora la moldura inferior metalizada es más grande la parte baja y los pasos de ruedas están pintados en color negro brillante mientras que estas barras de techo vienen incluidas de serie un accesorio ideal para montar un porta maletas o para llevar las bicicletas y qué otras diferencias ven ustedes yo les puedo contar que la diferencia más importante entre la carrocería tradicional o SUV y la nueva carrocería Sportback es que la línea del techo empieza a caer lentamente más o menos desde el par al B haciendo que se vea como tipo Coupé mucho más deportiva y para resaltar ese carácter deportivo de ambas camionetas otro cambio importante entre las dos carrocerías es que la versión SUV equipa unos nuevos rines bitono diamantados en contraste gris grafito de 19 pulgadas en medidas 235 55 19 w mientras que la versión Sportback trae unos rines también bitono pero de 20 pulgadas en medidas 255 45 20 en ambas versiones la altura que ofrece la nueva q5 con respecto al piso es de 20 8 centímetros claramente en la parte trasera también se marca la diferencia con el nuevo diseño de los stops en led que prácticamente son iguales en las dos carrocerías que van unidos por esta barra metalizada heredada de otros modelos de Audi pero la diferencia más importante está en la caída del panorámico que es mucho más inclinado en la versión Sportback que en la versión tradicional o SUV que es más recto y en la parte baja del bumper hay un detalle que cambia entre ambos modelos y es el diseño el cual tiene un aspecto más elegante en la q5 normal con un protector metalizado similar al de la parte delantera mientras que la q5 Sportback tiene un difusor que lo hace ver mucho más deportivo en ambas camionetas las dos salidas de escape se encuentran ocultas con respecto a la capacidad del baúl la diferencia entre ambas versiones es mínima ambas cuentan con apertura de manos libres simplemente pasando el pie por debajo del logo y con las llaves en el bolsillo o apretando un botón abrimos la compuerta viene con esta malla para sujetar objetos y debajo se va a encontrar la llanta de repuesto que es temporal viene desinflada pero trae el compresor para inflarla en cuanto a los números la q5 Sportback ofrece una capacidad de 510 litros mientras que en la versión SUV es de 520 litros la diferencia entre ambas versiones es de sólo 10 litros además ambas ofrecen el respaldo posterior de la silla trasera plegable que está dividido en proporción 40 20 40 y algo muy característico de esta generación de la q5 es que ofrece dobles luces el reflectivo en la parte inferior que ayuda a que nos vean en las noches cuando el portón está abierto ya que como pudieron ver los stops están integrados a la tapa del baúl haciendo que quede una boca mucho más amplia para ingresar objetos al maletero con respecto a las medidas ambas versiones comparten la misma plataforma MLB evo ofreciendo una distancia entre ejes de 2,81 metros y en términos generales las dos carrocerías miden prácticamente lo mismo 4,68 metros de largo 1,66 metros de alto y 2,14 metros de ancho incluyendo los espejos revisando en detalle encontré que la q5 Sportback sólo es 7 milímetros más larga y 2 milímetros más baja que la q5 normal una diferencia que realmente inapreciable el tanque de combustible es de 18.5 galones en ambas versiones y un dato curioso es que la q5 tradicional pesa 1835 kilos mientras que la q5 Sportback sólo pesa 15 kilos más aparentemente se ve más larga al interior prácticamente ambas q5 son exactamente iguales a pesar de que la q5 sui o tradicional es de acabado advanced y la q5 Sportback es de acabado prestige esta actualización ofrece muy buenos materiales y acabados como lo sabe hacer la marca alemana audi y se destaca esta moldura en aluminio rombus que contrasta muy bien con la paleta de luz ambiental que son 30 colores que en la noche se ven muy bien el volante de tres radios es en cuero se puede ajustar en diferentes posiciones y de este lado pues vamos a encontrar unos botones para manejar el computador de a bordo y este lado la central multimedia mmi por supuesto cuenta con levas para hacer los cambios al frente del volante se encuentra el nuevo panel de instrumentos audi virtual cockpit plus de 12.3 pulgadas que ofrece tres modos de visualización los cuales se pueden configurar desde la pantalla central es muy fácil e intuitivo de acceder a la información de viaje y en la de izquierdo se encuentra la palanca para accionar el control de velocidad crucero con limitador de velocidad pero este no es adaptativo pasando a la consola central aquí se encuentra la nueva pantalla flotante 10.1 pulgadas de alta definición que ofrece muy buenos gráficos y la verdad es muy rápida por supuesto cuenta con conectividad apple carplay y android auto y la verdad es que la definición es muy buena el nuevo sistema de la interfaz multimedia mmi ya no se maneja desde un comando giratorio que anteriormente estaba delante de la palanca de cambios y lo que más me llamó la atención es el sistema de cámaras de 360 grados con vista de pájaro de muy buena definición por supuesto trae sensores de parqueo adelante y atrás y además trae asistente de parqueo plus el sistema de sonido es muy bueno es el mmi plus con 8 altavoces y 100 watts de capacidad más abajo se encuentran los controles del climatizador automático de tres zonas al prenderlo estos botones son táctiles aquí se encuentran otros botones como por ejemplo el audi drive select que son para los modos de manejo otras funciones el control de descenso o incluso para poner la pantalla en negro más abajo hay un pequeño espacio donde poner algunas cosas un puerto usb tipo a aquí ahora hay un lugar donde poner la llave por ejemplo el botón de encendido start stop la palanca de cambios que sigue siendo muy funcional muy ergonómica ya la conocíamos anteriormente con el freno de parqueo electrónico con auto hold aquí hay otro pequeño espacio donde poner otras cosas y este botón que es para prender el radio subir el volumen o cambiar de emisora en apoyabrazos se puede ajustar en diferentes posiciones y al interior pues vamos a encontrar un lugar donde poner el celular hay un puerto usb tipo c esta pequeña consola se puede correr y aquí vamos a encontrar dos portabotellas además las dos versiones cuentan con techo corredizo y panorámico los asientos delanteros la verdad que ofrecen una perfecta sujeción vienen tapizados en cuero y cuero sintético ambas sillas son eléctricas y la el conductor ofrece memorias y además de lo que les he venido mencionando los espejos exteriores tienen ajuste eléctrico son calefactables autodeslumbrantes y son abatibles eléctricamente la llave es tipo quiles con botón de encendido start stop el retrovisor central también es antideslumbrante sin marco y el sistema entretenimiento se puede controlar por voz entre lo más destacado pasando la parte posterior la verdad es que la q5 se destaca por su buen espacio en todas las direcciones estoy en mi posición de manejo miren la distancia en las rodillas en la cabeza y me ha gustado algunos detalles de confort como por ejemplo las salidas de aire acondicionado recuerden que es de tres zonas es digital trae dos puertos usb tipo a una toma de 12 voltios un buen apoyabrazos con dos portabotellas y el techo panorámico de cristal que va hasta la parte de atrás ahora estoy en la versión sportback y aquí lo que les quiero mostrar es que realmente la distancia en la cabeza es prácticamente la misma a pesar de que el techo empieza a inclinarse desde el paral B realmente lo único que cambia es que el techo panorámico va hasta este lugar aquí están las luces de iluminación interior realmente el espacio es prácticamente el mismo en ambos carros que traen también las dos camionetas esta cortinilla o esta rejilla para tapar el sol y el túnel central al traer la tracción 4 ultra pues es un poco alto así que la persona acá en la mitad pues va a estar un poco incómodo ya en cuanto a seguridad las dos versiones de la nueva Audi Q5 cumplen con las 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP ya que vienen con 6 airbags, sistema de frenos ABS con EVD y asistencia de frenado con control de estabilidad y tracción también trae asistencia de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX para las sillas de los niños sensores de presión en las llantas y cinturones de seguridad de 3 puntos tal vez para su precio y categoría debería contar con algunas ayudas a la conducción como el asistente de punto ciego, asistente de colisión frontal o asistente de mantenimiento en el carril entre otros para los que quieran adicionarlas estas asistencias están disponibles bajo pedido pero con un sobreprecio sobre el producto tal vez uno de los aspectos más destacados de la nueva Audi Q5 lo encontramos debajo del capó pues ahora equipa el conocido motor 45 TFSI eso quiere decir que es un motor 2 litros turbo de 4 cilindros que desarrolla 249 caballos de potencia y 370 Nm de torque la diferencia con el modelo anterior es que ahora cumple la norma Euro 6 y viene equipado con un esquema MyHybrid o microhíbrido con una batería de 12 voltios este sistema microhíbrido lo que hace es apagar el motor al acercarse a una parada cuando marcha a menos de 22 km por hora además el motor también se apaga en tiempos de hasta 10 segundos cuando rueda por inercia en velocidades entre 55 y 160 km por hora ambas funciones combinadas representan un ahorro de más o menos 5 km por galón en el consumo de combustible y por supuesto ofrece el beneficio de estar exento de pico y placa en algunas ciudades de Colombia como Medellín o Bogotá todo este conjunto mecánico va conectado a una caja Stronic de doble embrague y 7 velocidades con levas en el volante y 6 modos de manejo Audi Drive Select que intervienen en la respuesta de varios componentes y para los que les gusta rodar fuera del asfalto todas las Q5 vienen con la tracción 4 Ultra un sistema inteligente capaz de enviar la potencia de forma independiente a cada rueda buscando el mayor agarre posible y funciona impecablemente ahora voy a comprobar la aceleración verifico que tenga el modo de manejo Dynamic que pone todos los parámetros en Sport vamos a fondo y desde 1500 revoluciones se dispara el turbo la verdad es que muy rápidamente ya estamos en 100 km por hora más exactamente en 6.3 segundos según la ficha técnica ambas camionetas ofrecen el mismo desempeño en la acelerada y también tienen la velocidad tope que son 240 km por hora la dirección es asistida electrónicamente eso quiere decir que te ofrece confianza en el manejo tanto en carretera en altas velocidades como en la ciudad obviamente pues muy suave la suspensión en ambas versiones es multilink tanto adelante como atrás la verdad es que es muy suave manejar no solo en ciudad sino en carretera y algo que me pareció interesante es que independiente que la versión Sportback tiene rines de 20 pulgadas con un perfil más bajo y la SUV tiene rines de 19 pulgadas la diferencia de la suspensión no se nota mucho en las dos camionetas entonces es prácticamente la misma y algo para destacar es que la caja de cambios de doble embrague y la tracción 4 ultra funcionan perfectamente todos los sistemas funcionan muy bien la verdad es que es muy agradable conducir en cualquier terreno en conclusión y en cuanto a la decisión de elegir entre la nueva Q5 o la Q5 Sportback creo que todo se resume en una cuestión de gustos ambas ofrecen las mismas prestaciones son unas camionetas premium muy sofisticadas pero en el caso de la Q5 tradicional está tal vez pensada para los que buscan una línea más elegante y familiar mientras que la Q5 Sportback muestra una faceta más juvenil y llamativa ideal para quien busca un grado extra de deportividad en una camioneta de lujo estos nuevos modelos llegan a nuestro país fabricados en la planta que Audi tiene en San José, Chiapa en Puebla, México una de las plantas más modernas del continente americano así la actualización de la Q5 y la llegada de la Q5 Sportback dejan claras las intenciones de Audi de competir con un buen producto frente a sus tradicionales rivales alemanes y con todas estas novedades hacen más atractiva la Q5 a los ojos de muchos compradores que seguro harán que siga siendo uno de los modelos preferidos de la casa de Ingolstadt en nuestro país la garantía que ofrece Audi es de 5 años o 50 mil kilómetros además estos dos nuevos modelos hacen parte del programa Audi Care eso quiere decir que tiene el mantenimiento básico incluido por 3 años o 45 mil kilómetros o sea es una combinación de la garantía extendida más el mantenimiento incluido así que si compran el nuevo Audi Q5 no tienen que preocuparse por nada diferente a las piezas de desgaste durante los 3 primeros años después de ver el vídeo cuál de las dos carrocerías les gustó más la tradicional de corte SUV o la nueva carrocería Sportback tipo Coupé déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y con respecto al precio la SUV tradicional tendrá un precio de lanzamiento de 192 millones 900 mil pesos mientras que la versión Sportback tendrá un precio de lanzamiento de 212 millones 900 mil pesos como siempre no olviden darle like compartir nuestros contenidos suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!